¿Cómo configurar una impresora HP con conexión por cable utilizando HP Smart en Windows 11? Para configurar e instalar correctamente su impresora, necesitará lo siguiente. Un ordenador que esté conectado a la red mediante una conexión de red inalámbrica o por cable. La aplicación HP Smart instalada en su ordenador. Una impresora HP que admita conexión por cable y que tenga tinta y papel. Una conexión a Internet activa y un cable Ethernet. Conecte la impresora a la red de su casa o de su oficina mediante un cable Ethernet. En el equipo, abra la aplicación HP Smart. HP Smart está preinstalado en todos los ordenadores HP o puede descargarse de 123.hp.com. En la ventana de Bienvenida de HP Smart, haga clic en Aceptar todo. Haga clic en Configurar una nueva impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. La aplicación encontrará las impresoras que estén conectadas a su red. Seleccione su impresora. Si la impresora no aparece en esta pantalla, seleccione Mi impresora no aparece en la lista y, a continuación, seleccione su impresora en la siguiente pantalla. En la pantalla Instalar controlador de impresión, haga clic en Impresoras y escáneres. Después de seguir las indicaciones, en HP Smart aparecerán las tareas y la configuración de su impresora. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción de YouTube para buscar vídeos de HP en otros idiomas. Y busque en nuestro canal Vídeos oficiales de soporte de HP. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción de HP.